Fuerte Deep Inside, ¿eh? Pintu de potato, ¿eh? Ah, Deep Inside, ¿eh? Es que esta es un poco el top. Ya a partir de aquí lleva todo para abajo. Ya habíamos empezado mal, pues ahora ya... Aunque los triángulos de amor bizarro tienen una canción muy mala. Ay. Mira, la bar... La... ¿Esta, no? Claro, claro. Bueno, ya sabéis que venimos de Zaragoza, de la cuna del flamenco. No nos gusta dar lecciones de flamenco por ahí, pero claro, hay veces que llegas a Sevilla que no tienen ni puta idea y, bueno, pues explicas un poquito cómo funciona. Pues eso, cómo se dan las palmas, no nos vamos a explicar. ¿Sabéis, no? Un poco. Claro, no te preocupes. Bueno, tú tienes que comprar en Valladolid que encontrar un huevo sin problema, ¿sabéis? Para cagar a todo el mundo palmeando ahí. Se volvían locos, es una cosa increíble. Toda esa parte de Pontevedra, ¿eh? Toda esa parte siempre va muy bien, todo esto de flamenco. Bueno, lo que de verdad da asco es el flamenquito, ¿eh? Y el flamenquito bueno ni te cuento. El flamenco sí, porque tiene su... Nosotros que tenemos, lo llevamos dentro, en la sangre. O sea, la hozul llega, la hozul llega. Claro, ahí va, salimos... El Ebro y todo esto. El Ebro, ¿sabes? Todas estas bulerías sobre el Ebro que hay. Hombre, aquí ya... Yo entiendo que aquí, claro, las todas estas gotas sobre el Guadalquivir y todo esto. ¿Sabéis? Allí, claro, es diferente, es otro rollo. Es otro palo. Bueno, ¿cómo es? A ver, ahí estoy. Es que aquí me da vergüenza, claro. Ya, 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 pues a pechuga. Bueno. Lo que te crees que haces bien en un lado o... No, yo sé que no lo hago bien, pero bueno, yo en Valladoliz hago así y... ¿Lo creen? Vosotros que no tenéis ni puta idea de eso. Es verdad que luego, o sea, tú darás palabras, pero luego tengo la guitarra. Luego... ¿Tampoco te crees que es la hostia? O sea, a ver, nosotros... Nuestra imagen del flamenco es uno con la guitarra y otro dando palmas. ¿Entendéis? Es así delimitada. O sea, eso es lo máximo que llegamos. Entonces, nosotros conocemos el pilar y poco más, o sea... Ahora, en la sala... Luxuria. Los actores en Luxuria. Lo acabo de ver. El nombre, ¿no? Luxuria. Dance Club Sevilla, España. Luxuria. Sevilla, España. Eso sí que parece un poquito pretencioso, ¿no? Digo, eh, pero vamos, que no pasa nada. Bueno. A ver, que no tenéis ni puta idea. El flamenco se hace así. Compartir nuestra suerte. Fuerte aplauso para Divan Hallen, nuestro técnico de Sony. Está bien. Bueno, eh, si no es así, si no es así... Creo que se parece... Se parece mucho. Pero hubiera molado, eh, que fuera así. Mira. ¿Eh? Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Lo veis, no? El palo ahí. Estoy como diciendo, este es tonto. Ya, pero no pasa nada. Yo lo he pensado desde que he salido con la bata. O sea, que... Antes me he entendido. Mira, el Pedro está pensándolo. Estos son tontos. Eso, otro, que no me voy a poner algo de cosas en su sitio. Bueno. Venga, vamos. Pasamos a tocar el flamenco. Voy a marcar mi autoridad de llamarme Pedro. El padre de la iglesia. Venga, todos tocando estas palmas, ¿eh? De flamenquito. Y ahora toca la guitarra de flamenco. Allá voy. Tirando piedras a unos perros, un día Thomas Rivers fue. Paseaba por su finca después de tomar el té. Y cuidando sus rosales, descubrió una nueva fruta. Y cuando le pegó un bocado, no lo podía creer. Fue corriendo hasta su casa y le dijo a su mujer. Aunque aún no lo han inventado, esto está mejor que el cola jet. Ahora mismo voy pa' Londres y les llevo un kilo de estas. A la British National Beer Conference. Y le pusieron pera conferencia. ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! Y le pusieron pera conferencia. ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! Se partieron la cabeza con la denominación. Uno propuso manchitas y otro pera gorda. Menos mal que Thomas Rivers les paró los pies a todos. ¡Venga, vamos a ponerle pera conferencia! ¡Venga, vamos a ponerle pera conferencia! ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! La pera en el manzana en el manzano. Ella dijo, eh, y yo, aquí somos todos fruteros. En el cajón hay un cuchillo. Ese no, que no corta el otro. Y él agarró la pera con su mano siniestra. Pero no la agarró la pera con su mano siniestra. Y le pusieron pera conferencia. ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! ¡Venga, otra vez! Y le pusieron pera conferencia. ¡Olé! ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! ¡Ay, qué poco punch! Y le pusieron pera conferencia. ¡Ay, qué poco punch! ¡Era verde y marrón!